Por otro lado, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, participó de los actos conmemorativos a la independencia y pronunció un discurso en el que hizo un llamado a la unidad, al diólogo y a trabajar por el bien del país. Con el ingreso de representantes de los tres órganos de Estado y la colocación de ofrendas florales, dio inicio en el Museo Militar Cuartel El Zapote, ubicado en San Jacinto, al sur de San Salvador, el acto oficial de conmemoración de 196 años de independencia de los pueblos centroamericanos. Posteriormente, y como es tradición, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, pronunció un discurso alusivo a la actividad cívica, destacando la valentía de los próceres. Los ideales y espíritus de lucha de estos insignes patriotas es ejemplo que nos fortalece para avanzar en la senda del desarrollo, poniendo en el centro los intereses de la patria. Que deben ser los intereses del pueblo. El jefe de la nación también hizo referencia a la situación actual que vive el país después de 196 años de independencia. Agregó que se han logrado grandes avances, sin embargo sostuvo que es importante dialogar y buscar consensos en temas de país para lograr un mejor El Salvador. En ese sentido, instó a los partidos de derecha a sumarse al esfuerzo del gobierno que busca el bienestar de todos con mayor énfasis en los más pobres. Estamos llamados a profundizar los esfuerzos entre los tres órganos del Estado para encontrar soluciones duraderas a los grandes retos que tiene el país en función del bienestar del pueblo. Mi gobierno trabaja por la unidad. Lamentó el trabajo de todas las instituciones del Estado para dar respuestas a los retos en seguridad pública, estabilidad fiscal y el financiamiento para el desarrollo. Lamentó el sistemático bloqueo a las finanzas públicas que impulsa la derecha en su afán de recuperar el poder, afectando con ello a los históricamente excluidos y poniendo en riesgo los programas sociales y otros beneficios colectivos. Que defendiendo sus intereses bloquean económicamente al país y el principal afectado es el pueblo. Lo bloquean de tener mejores caminos rurales, hospitales modernos, computadoras para los niños y jóvenes, nuevas sedes de ciudad mujer y hasta de pensiones dignas. Ante esta actitud negativa y para evitar una crisis al país, mi gobierno presentó una iniciativa a la Asamblea Legislativa para cubrir en lo que resta del año las partidas presupuestarias desfinanciadas que ascienden a más de 260 millones de dólares. Hizo un llamado a los legisladores a aprobar la reforma de pensiones a favor de los trabajadores, así como el préstamo para seguridad por 100 millones de dólares que permitiría dotar a las instituciones de seguridad de mejores herramientas para combatir la delincuencia y grupos terroristas, al tiempo que reconoció el esfuerzo para desarticular las estructuras ligadas al crimen organizado. Y más que nunca debemos apoyar el efectivo combate que realiza la Policía Nacional Civil y el Ejército contra el crimen. Es urgente entregarle los recursos y el equipamiento necesario para que cumpla la noble misión. Por ello, exhorto a la Asamblea Legislativa para que apruebe de inmediato el préstamo de 100 millones de dólares para la seguridad pública provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica. Pese a los avances logrados, señaló que existen grandes desafíos a superar. Uno de ellos es el cambio climático, frente al cual desarrollamos innovadoras medidas de adaptación y una gestión sustentable de los recursos. Basada en investigaciones científicas, el empleo de modernos equipos y la participación organizada de las comunidades. El acto de conmemoración de 196 años de independencia de la corona española se realizó en el Museo Militar Cuartel El Zapote debido a los trabajos de remodelación que se realizan en la Plaza Libertad como parte del proyecto de recuperación de parques y plazas del Centro Histórico de San Salvador.